Luego de un poco más de una semana, creo que es hora de darles el revisado del LG G6. ¡Vamos con el video! Para empezar, este ha sido para mí el terminal de este 2017 en llegar al mercado con un diseño diferente y una pantalla con una relación de aspecto poco inusual, entregando 5.7 pulgadas en un tamaño reducido y fácil de manipular con una sola mano. Su diseño, a diferencia del modelo anterior, ahora incluye vidrio frontal y posterior comental en todo el borde, dando una presencia muy elegante. Al mismo tiempo, decidieron pasar de lo modular a lo clásico, sin la capacidad de retirar la batería, algo visto en otros modelos de LG, como por ejemplo el LG G5. Y a diferencia de algunos modelos del 2017, el LG G6 mantiene centrada para auriculares de 3.5 milímetros. La pantalla, como mencioné, es uno de los puntos llamativos e interesantes de este modelo. Tiene un tamaño de 5.7 pulgadas, tecnología IPS LCD Quad HD Plus, Full Vision Display con soporte Dolby Vision HDR, expandiendo el rango dinámico para mejorar el contraste y brillantez. Cuenta con una resolución de 2.880 x 1.440 con 564 ppi. Protegido con Corning Gorilla Glass 3, con una relación de aspecto poco inusual, 18-9, pero que veremos en otros terminales durante este 2017. La pantalla se ve increíble, colores brillantes y bien representados, entregando contenido hasta 2K. Aunque por ahora no todas las plataformas trabajan con esta relación de aspecto, YouTube y Netflix ya se encuentran trabajando en ella. Viene con el sistema operativo Android 7.0 Nougat con la interfase de usuario de LG UX 6.0. Me hubiera gustado la última versión de Android, aunque lo espero en la próxima actualización. De todas formas, la interfase está bien optimizada, es limpia y trabaja muy bien. La experiencia que he tenido ha sido muy fluida sin presencia de errores o malos funcionamientos, algo esperado en terminales de esta categoría. El sensor de huella dactilar se encuentra en la parte posterior del equipo. Buena ubicación y fácil de poder llegar a él. Trabaja muy bien, siendo muy eficiente, aunque no es el más rápido del mercado. Cumple doble función, primero para prender y apagar el terminal, y segundo para poderlo desbloquear por medio del sensor de huella dactilar. El LG G6 incluye el procesador Qualcomm Snapdragon 821, 4 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna, expandible por medio de ranura microSD hasta 2 TB. Sobre el comportamiento de este terminal en el uso de aplicaciones, puedo decirles que ese punto está de más. No deberíamos ni de tocarlo. El LG G6 ha trabajado muy bien, es fluido en todo sentido, y todas las aplicaciones han trabajado en armonía, ya sea navegación, consumo media, redes sociales y juegos que requieren de muchos recursos. Si estás buscando un terminal que rinda en el uso de aplicaciones, con el LG vas a estar más que de sobra. Las cámaras. En este punto el LG G6 sobresale. Tenemos dos sensores en la parte posterior, ambos de 13 megapíxeles, pero tenemos diferencias. Uno incluye un lente con un ángulo estándar de 71 grados, una apertura f1.8 y estabilizador de imagen óptico, mientras que el segundo lente es para darle mayor profundidad a tus imágenes. Es un sensor con un lente que tiene un ángulo de 125 grados y una apertura f2.4. La cámara frontal es de 5 megapíxeles con un ángulo ancho de 100 grados, con una apertura f2.2, que también trabaja con ángulo estándar de 82 grados. Con la cámara posterior podremos capturar video en 4K y en cámara lenta a 120 marcos por segundo. Dentro de la aplicación contamos con diferentes modos de captura, como automático, panorámico, 360, slow motion, timelapse, pop out, snap y manual. En este último modo tendremos la posibilidad de modificar algunos aspectos de la fotografía, como también video. Y dentro del modo manual de video podremos modificar el audio, algo no muy común y que no lo encontramos en otros dispositivos de alta gama. Dentro de la aplicación vamos a tener en el lado izquierdo un carrusel, el cual podremos mover para arriba y abajo, que nos va a mostrar las últimas imágenes y video que hemos capturado. En la parte superior de la aplicación tenemos la opción de poder capturar la imagen normal o con mayor profundidad para poder alcanzar más contenido en la misma imagen o video. También tendremos una opción para poder capturar imágenes bajo el formato de Instagram, con algunas funciones para poder modificar la imagen antes de tomarla. Luego de capturarla podrán compartirla en las redes sociales. Los resultados considero han sido muy buenos. Los colores se aprecian bien naturales sin presentar saturación. Las imágenes se ven bien vibrantes, nítidas y brillantes, sobre todo con cielo despejado. El enfoque trabaja muy bien y lo mejor es la capacidad de poder capturar imágenes con un ángulo mucho más amplio. Durante la noche, como pueden ver, los resultados han sido también muy buenos. Tuve la oportunidad de viajar a Nueva York, por lo que aproveché en capturar algunas imágenes y video. Y eso que estábamos con lluvia. Aquí les voy a dejar una muestra de lo que es capaz la cámara del LG G6 en diferentes ambientes. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Grabación. Aunque no lo he encontrado muy estable, ahí está que se defiende el LG G6. En cuanto a la calidad de video, puedo decirles que se ve muy bien con buena y baja iluminación. Las grabaciones las he realizado a 1080-60, tanto durante el día como la noche. Y gracias a Hi-Fi Audio Recorder, vamos a poder capturar audio de alta calidad. Aquí les dejo los resultados. La cámara frontal también nos ha arrojado buenos resultados. Fuera que la aplicación nos va a permitir mejorar algunos aspectos como la luz, el tono de la piel y algunos filtros. Teniendo la opción de poder capturar una imagen con un ángulo estándar y un ángulo más amplio. Realmente bien completa la aplicación de cámara con unos resultados muy positivos. Aquí les voy a dejar unas fotitos que me he estado tomando yo con la cámara frontal. ¡Gracias! 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 El sonido. Aquí no contamos con parlantes estéreo. Tenemos un parlante en la parte inferior del terminal. Como saben, no me gusta la ubicación, pero la calidad de sonido, no puedo negarlo, ha sido muy buena. Claro, nitido y potente. Para muestra, aquí les va un pequeño videíto. Hoy tenemos el desempaquetado y revisado rapidito de tres productos para dos dispositivos móviles. Estamos hablando de este estuche con un soporte para el Apple Pencil, que tiene stand para poder colocar el iPad Pro en diferentes posiciones. ¡Caídas! ¡Vamos con el video! La batería es de 3.300 mAh litio-ion. Puedo decirles que con un uso promedio llegan al día sin problema. ¡Ojo! Que si eres un heavy user, por ahí que no llegan a la noche. El rendimiento es promedio en este tipo de celulares, pero todo puede variar dependiendo de cada usuario. Vamos a contar con carga rápida y carga en forma inalámbrica. Puntos que los considero positivos en este terminal dentro de este segmento. Hay que tener en cuenta que eso va a variar también dependiendo del mercado. Dentro de los extras vamos a tener el doble toque para poder despertar la pantalla. NFC, certificación IP68. Ojo que he hecho mi prueba en caso de que deciden verla, ¿no? Como sumerjo el celular al agua. Voy a dejarlo debajo de este video, ya saben, en el área de descripción. O sea, IP68, reciente al agua y polvo. Tiene la capacidad de poder modificar la botonera inferior al gusto del usuario. Y finalmente podremos ver nuestras notificaciones en pantalla cuando el celular se encuentra en modo de descanso. En resumen, LG con el LG G6 nos presenta una alternativa fresca, diferente, con una pantalla que nos da una calidad impresionante, con un tamaño a lo phablet. Pero un equipo reducido y cómodo al usar, sobre todo con una sola mano. Sus prestaciones son espectaculares sin necesitar del último procesador de Qualcomm. Todo trabajado a la perfección. Sus cámaras son increíbles, permitiendo capturar imágenes de buena calidad con una aplicación de cámara bien completa. Aunque nos podríamos quejar tal vez un poquito en el área de la estabilización. El sonido es potente y nítido. La batería nos da un día con un uso normal y contamos con carga rápida e inalámbrica. Su diseño es elegante e incluye materiales premium. Realmente aquí nos encontramos con un terminal que nos ha encantado. Y si no me lo pide LG para mandarlo de vuelta, sería uno de mis celulares de uso diario. Algo que sí me hubiera gustado ver es la última versión de Android, ya que me había acostumbrado en el Google Pixel. Pero esperemos que eso lo tengamos en los próximos meses. El nuevo LG G6 es realmente un producto recomendable si estás en busca de un terminal de alta gama, con increíbles prestaciones, pantalla y cámara. Si quieren que haga una comparativa con el iPhone 7 Plus, déjenmelo debajo de este video en el área de descripción para podérselos dar ya la próxima semana. Y eso ha sido mi video revisado del LG G6. Si les ha gustado este video, no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba. No se olviden de suscribirse a este canal haciendo clic debajo mío. Ya saben, aquí debajo mío. Síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus. Mi nombre es José de Tecnofarenico y nos vemos en un próximo video. Chao.